Ahora sí, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta al Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo a iniciar los procedimientos administrativos en contra de los operadores o concesionarios del transporte público que hayan participado o participen cometiendo infracciones al orden público conforme a la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo y sus reglamentos, lo anterior con base en los siguientes apartados. Justificación de esta proposición encuentra su fundamento en la necesidad de restablecer la paz y el orden público provocado por quienes inconformes por la sentencia emitida por un órgano jurisdiccional ponen en situación de peligro apremiante la paz pública en nuestro Estado y que ha tenido repercusiones no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. Por lo anterior, se acude a este órgano legislativo a solicitar, se emite exhorto a la autoridad competente en la materia con base en las siguientes consideraciones. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene en general la libertad a libre tránsito, por lo que se le reconoce y garantiza a todas las personas la libre movilidad dentro del territorio nacional. De lo anterior se deriva, en términos del artículo 19 constitucional, el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho a libre tránsito y por lo tanto, al ser un derecho humano reconocido en la Constitución, corresponde a la administración pública velar y proveer de un entorno adecuado para el desarrollo de la movilidad y el transporte en el Estado de Quintana Roo. Mediante decreto publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 14 de junio del año 2018, se expidió la Ley de Movilidad del Estado, la cual tuvo por objeto garantizar la promoción, el respeto, la protección y el derecho humano a la movilidad de las personas y el libre tránsito del transporte de bienes. Garantizar el poder de elección que permite el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad, sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad. En dicho ordenamiento, se estableció que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo es el organismo de gobierno del Estado que tiene por objeto implantar y poner en vigor las disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado y las que se desprendan de ésta, así como las acciones de concertación con los gobiernos municipales que se relacionen con el tránsito de personas y bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular y garantizar la aplicación de las políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general. En este contexto, en dicha ley se previó todo lo relacionado con el servicio público de transporte, el cual, de manera general, señala que todos los prestadores de servicio público, incluyendo aquellos que se ofrezcan por mecanismos o plataformas digitales, deben contar con la autorización y, en su caso, la concesión del Inmovecro. Dicha disposición fue impugnada, dado que se asegura el tipo de servicio se ofrece a través de plataformas digitales, no puede ser consideradas como servicio público, ya que su naturaleza es mercantil entre dos individuos. El pasado 12 de enero del año en curso, se emitió resolución del amparo administrativo en revisión, en el que se otorgó la posibilidad de operar libremente, sin que se requiera de algún tipo de concesión, dado que su naturaleza atiende a una cuestión contractual, dando pie a que los operadores del servicio de transporte público muestren su descontento ante tal situación en la ciudad de Cancún, a través de manifestaciones públicas, cierres de vialidades e incluso hechos de violencia. Ante tales consideraciones, es de suma importancia que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo haga imperar en el derecho humano a la movilidad, pero sobre todo, genera acciones para preservar el Estado de Derecho en la ciudad de Cancún, el cual es un destino para visitar por excelencia, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional. De lo anterior, se puede advertir que el Instituto puede llevar a cabo acciones tendientes a preservar el orden y la paz social, acciones que pueden incluso ser de carácter sancionatorio para el infractor, por ello resulta necesario exhortar al director general del Instituto de Movilidad para que inicie con estas investigaciones. Por todo lo anteriormente expuesto, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo emite el siguiente acuerdo. Primero, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de su competencia, inicie con las investigaciones, recopilación de datos e información y todas las diligencias que sean necesarias para instaurar los procedimientos administrativos en contra de los operadores o concesionarios del transporte público que hayan participado o participen cometiendo infracciones al orden público los días 19, 21, 23 y 24 de enero del año 2023 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Segundo, informe a esta Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo sobre las acciones emprendidas para la atención del presente exhorto a más tardar en un término de 30 días contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo. Este punto de acuerdo está publicado en la Gaceta el 24 de enero donde podrán encontrar el contenido total. Compañeros diputados, en este punto de acuerdo obedece respecto a la necesidad de transparentar los procedimientos administrativos y las acciones que se están realizando de cara a la ciudadanía que indignada observó estos actos cometidos en la ciudad de Cancún y ante la comunidad internacional que también fue observante de todos aquellos actos que sucedieron es nuestro deber transparentar todas aquellas acciones que se hayan tomado para poder resolver esta problemática, sobre todo ante la alerta que se tiene en Estados Unidos por estas acciones. Es cuanto.